Aquí estamos nuevamente Vamos a seguir con la segunda parte del show Nuevamente le digo gracias por estar aquí presente Hay gente que viene de lejos Les da muy agradecido Y bueno, esperemos que sigan disfrutando de la noche Aquí va Nico con su tema Convídale, convídale Convídale, convídale Quédate quieta Convídale, convídale Convídale, convídale Convídale, convídale No, 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 no 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 No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no